Entonces, en este momento, queda constituida la Corporación Municipal del mandato 2011-2015. La siguiente actuación a desarrollar corresponde a la elección de alcalde o alcaldesa, siendo candidatos, salvo que alguien aquí y ahora renuncie a ser candidato, los cabezas de lista, el número uno de cada lista electoral. Siendo proclamado alcalde el que obtenga mayoría absoluta y si no obtiene nadie mayoría absoluta, será proclamado alcalde el cabeza de la lista que ha obtenido el mayor número de votos en las elecciones del día 22 de mayo. Entonces, todos los concejales y concejadas tienen a su disposición en la cartita que se les ha entregado un sobre con una letra, entonces lo que hay que hacer es escribir el nombre. Yo no tengo la letra. Gracias. Doña Virginia Serrano Rodríguez. Don Jesús Ramón Rodríguez de Calvario. Don Jesús María Hernando Cáceres. Don Eduardo Manuel Cabo Gutiérrez. Don Germán Sáez Crespo. Don Germán Sáez Crespo. Doña Rocío Pariente Lorenzo. Doña María Carmen Alonso Domínguez. Don Luis Luis Díaz. Don Antonio Morales González. Don Antonio Morales González. Don Antonio Morales González. Don Luis Carlos Sácedo Sánchez. Don José María Padro. 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 Don Álłamo. Don José María Padro. Don Juan María Padro. Cresencio Martín Pascual María Teresa López Martín Cresencio Martín Pascual Cresencio Martín Pascual Teresa López Martín Teresa López Martín Cresencio Martín Pascual Teresa López Martín Cresencio Martín Pascual Teresa López Martín Teresa López Martín Cresencio Martín Pascual Teresa López Martín Teresa López Martín Don Cresencio Martín Pascual Cresencio Martín Pascual Teresa López Martín Cresencio Martín Pascual María Teresa López Martín Teresa López Martín Cresencio Martín Pascual Cresencio Martín Pascual El señor presidente de la mesa de edad se va a tomar juramento o promesa a la señora alcaldesa Laura López Martín pascual Doña María Teresa López Martín ¿Jura usted o promete, por su conciencia y honor, cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de alcaldesa del Excelentísimo Ayuntamiento de Medina del Campo, con lealtad a Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Lo prometo. Lo prometo. Hoy inicio mi atadura en este municipio con una gran ilusión y ganas para empezar una nueva etapa de trabajo para todos los vecinos. La decisión de hoy para proceder a la investidura de la nueva alcaldesa ha sido dura y laboriosa. Hasta conseguir un consenso de trabajo para el bien de nuestros vecinos, así como para impulsar nuevos aires frescos, honradez y transparencia. Esta decisión gustará a unos y a otros no les parecerá adecuada, pero espero que las decisiones que tomemos día a día se vean un resultado positivo en la mejora de nuestra villa. Queremos dar las gracias a todos los concejales, tanto los salientes en el día de hoy como los de legislaturas pasadas, que por su trabajo han hecho posible los avances de nuestro municipio. Gracias por la confianza de los que han dado su voto a mi candidatura, así como a todos mis compañeros, por el gran trabajo y esfuerzo que han realizado para llevar nuestras candidaturas a este momento. Mi lema es trabajo, honradez y transparencia. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Mis primeras palabras, en principio es para agradecer el trabajo y el compromiso de los hombres y las mujeres de Izquierda Unida, no solamente durante la pasada campaña electoral, sino también durante los últimos cuatro años. Creo que los resultados que ha tenido Izquierda Unida han sido gracias a ese trabajo y a ese esfuerzo y a ese compromiso. Y, por supuesto, dar también las gracias en mi nombre y en el nombre de mi compañera Carmen Alonso a todas las personas que han confiado y que nos han votado y que nos han permitido hoy estar aquí para poderles representar. Es muy saludable la alternancia política. Nosotros diríamos que más que saludable es imprescindible para que un sistema democrático, a fin y al cabo, funcione. Como también es saludable que la ley electoral tendría que haber recogido hace ya mucho tiempo que nadie pudiera estar más de dos legislaturas en el cargo, que nadie pudiera perpetuarse más de cuatro años en la legislatura. Independientemente de su color político, la alternancia es útil en democracia y es necesaria para poder llevar la democracia a tal efecto. Creo que hoy en este pleno se han conseguido ambas cosas. Una alternancia política y un cambio en la máxima representación de este pleno. Pero también creemos que los deseos a veces no se pueden conseguir a cualquier precio. Somos conscientes que la situación económica que van a pasar las administraciones locales estos próximos cuatro años van a ser muy difíciles. Sabemos que los recortes para la función pública les estamos viendo todos los días y creemos que para poder salir airosos de esta situación todos, tanto el grupo de gobierno como los grupos de la oposición, tenemos que arrimar el hombro para intentar, de alguna medida, que los ciudadanos no vean en su día a día las consecuencias de la crisis que han provocado los grandes especuladores y vemos cómo poco a poco vamos pagando a los ciudadanos. Desde Izquierda Unida y desde la oposición apostamos por una total colaboración para secar adelante propuestas de izquierdas, que mantengan y mejoren los servicios públicos, pero también nos encontrarán enfrente si pretenden hacer de la política y de los valores democráticos una herramienta para servir a los intereses personales. Muchas gracias. Un principio mínimo en nuestra democracia que no es otro que respetar a la lista más votada, fruto de la decisión inapelable del sentir ciudadano expresado en las urnas el pasado día 22 de mayo. Los de Izquierda Unida han tenido cinco millones de razones, una por cada parado, para no votar esta investidura que nos va a traer inestabilidad, estancamiento y más paro. Todos los políticos somos culpables de que esto ocurra. Y en todas las campañas electorales, a toro pasado, se repite insistentemente la idea de cambiar el procedimiento para impedir que partidos minoritarios, muchas veces movidos por intereses económicos y personales, ajenos a la praxis política, puedan deshacer en los despachos lo que las urnas han dictaminado. Buenos días, concejales, funcionarios, medios de comunicación. Un saludo muy especial a todos los ciudadanos de Medina que hoy estáis aquí. A todos, a vosotros, a vosotros. ¡Sube la voz, alcaldesa! Un saludo muy especial a todos los que estáis aquí. Este es mi primer discurso como alcaldesa de Medina del Campo. Y no voy a perder ni un solo minuto en hacer un guiño al pasado. No voy a mirar atrás. Solo quiero decir, permitidme que lo diga una única vez, que la moral y la ética de los pactos es la misma, la de hoy, que las del año 1987. Donde fue alcalde no el segundo partido más votado, sino el partido menos votado en aquellas elecciones. Y reitero, la ética y la moral era la misma entonces que lo es ahora. Pero permitidme que en mi primer discurso como alcaldesa de Medina os diga y fije lo que va a ser la línea fundamental de nuestra actuación para que sirva de compromiso con todos ustedes, con todos los ciudadanos. Soy la alcaldesa de todos los que me han votado, los que no me han votado y los que se quedaron en su casa. De todos los ciudadanos. Ningún ciudadano podrá sentirse agraviado por que mi despacho se haya cerrado por ser más afín, menos afín o porque no me haya votado. Hoy abrimos un nuevo escenario político donde el diálogo, la colaboración y la cooperación serán las señas de identidad de nuestro gobierno. Repasando la hemeroteca, estamos de acuerdo en aquella frase que dijo nuestro compañero de corporación, Javier de la Rosa, de Izquierda Unida, en la que dijo que hay que profundizar en la democracia, que el ayuntamiento es la administración más cercana al ciudadano y que por ello debe de ser una administración amiga. Estamos absolutamente de acuerdo y por eso en este momento me comprometo a escuchar a los ciudadanos. Este es vuestro ayuntamiento, vosotros nos habéis puesto aquí. Estamos seguros que vosotros esperáis de vuestros gobernantes honradez y transparencia y esa será la seña de identidad de nuestra actuación como lo ha sido de nuestra campaña. Es un compromiso ineludible que hoy adquirimos con vosotros. Igualmente, y acudiendo a las mismas fuentes, repetimos y hacemos nuestras aquellas palabras que en su día, y ya investido de alcalde, el señor Martín Pascual dijo «Los ciudadanos merecen y esperan de nosotros capacidad para actuar unidos ante los asuntos importantes de Medina, más allá de intereses partidistas y de grupo». Porque en realidad, lo que los ciudadanos esperan de nosotros no es determinar quién está más a la derecha y quién está más a la izquierda y quién ha podido más y quién tiene menos. Lo que los ciudadanos esperan de una vez por todas es que todos con nuestras aportaciones trabajemos y relancemos Medina del Campo. Por eso, os proponemos un gobierno plural, integrador de diferentes sensibilidades, con programas e ideas coincidentes en las que los acuerdos son posibles. Queridos compañeros de Corporación, os invito a trabajar con nosotros buscando el bienestar de Medina del Campo porque es un objetivo común. Hoy escribimos una página nueva en la historia de Medina del Campo y hemos de sentirnos orgullosos por haber conseguido aunar voluntades, orgullosos por sumar esfuerzos, por dejar intereses personales y de partido con el objetivo común de dar a Medina el lugar que le corresponde. Medina será un centro neurálgico de comunicaciones y un referente para toda la región. Hoy personalmente, yo me siento emocionada y orgullosa de representaros, de ser esa alcaldesa de la ciudad que me ha acogido durante tantos años, que tantas satisfacciones me ha dado. Y espero poder devolver algún día, con creces, todo lo recibido y que algún día os sintáis tan orgulloso de mí como yo lo estoy de vosotros. Y el día que tenga que salir de aquí porque las urnas lo hayan decidido, espero no tener que recurrir a altas instancias ni a otras personas y ser capaz de asumir que si los ciudadanos lo han decidido, es porque tienen razón. Muchas gracias y adelante. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!